Ahí podemos ver, sí, claro que sí, el greda, la pala, dos camiones de los viejos como están ahí, que están mejor que cualquier vehículo. Otro que le falta una goma, pero eso se resuelve en cualquier momento. Otro aquí que está averiado. Hace unos días que este camión está averiado. Ojalá que no le vayan a quitar la piña. O los muelles, ¿verdad? Y así por el estilo. Ojalá que no le vayan a quitar la piña. Ojalá que no le vayan a quitar la piña. Ojalá que no le vayan a quitar la piña. Ojalá que no le vayan a quitar la piña. Este camión está aquí ese día parado con problemas de...